Pep Guardiola afirma que quiere que Lionel Messi termine su carrera en el Barcelona. Cuando se habla de la posibilidad del argentino vaya un día al Manchester City. ¿Se quedará allí? Es mi deseo, afirmó Guardiola. No voy a hablar sobre jugadores que están en otros clubes. Creo que terminará su carrera allí. Ese es mi deseo, repito. Informó Isaac Pérez.